¿Qué pasa que estás echando humo? Chimenean, pareces de verdad Con tu aliento me causas estornudos Realmente pareces un dragón Te digo papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! La otra tarde te fuiste a jugar fútbol No pudiste pasarles ningún gol Te cansaste justo a los diez minutos Te diré lo que te pasa en mi canción Te digo papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi ya Deja de fumar Y tú también, mami Deja el cigarro Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal, basta ya Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no sé